Soy un rapero de batería Controlo las rimas que vienen de casa Mi rap te consume, no hables de destino Por ser el ídolo de grandes raperos a los que confía Mi destino no es ser un grande No esperes a un diputado gigante Soy un maleante, miro de frente Mi padre me dijo que soy delincuente Vengo de abajo con furia Demostrando que todos sois una mierda Habláis de poder, no se importa el destino Solo molara a mí en el futuro Os juro que sois tan brutos como un puro Necesitáis a mi Dios, te lo juro Hermano, sal de este mundo de mudos Hermano, sal de este mundo de mudos Dios, si me detiene la polis Voy a matar a todos aquí Y que os matame primero Esos cabrones, es fruta de miedo Y primero adiós Y el resto money Después, no quiero apasos comis Oh my God Se me de la polis Quiero, quiero vivir la imagen de Johnny Oh my Mmm, oh my Mmm, oh my Ah, 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 ah Ah, 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 ah No time with the back on it real real man No time with the back on it real real girl Yeah, I got blondie, hey baby Do it, hey, carry La ca ca hace bala, hace ma re I got a dance, I got a dance I got a dance, I got a dance I got a dance, I got a dance Mi primera diagos y el resto mami Después, no quiero pa' sus mami Save me de la poli Quiero vivir like my nigga Johnny Oh my Mmm, oh my Mmm, oh my Mmm, oh my Oh, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Yo Si me detiene la polio Voy a matar a todo aquel que quise matar de primero Algo cabrón es un problema de miedo Fue a aniquilar, joder Mam A A A A A A Gracias.